¿Solo debo usar protector solar en verano? No, debes aplicarlo todo el año. ¿O acaso solamente sale sol en verano? ¿O solo usas tu teléfono y tu computador en verano? ¿O solamente hay polución en verano? ¿Pero eso qué tiene que ver? ¿El protector no solo me protege del sol? ¡No! El protector solar facial mate Skin First te protege no solamente de los rayos UVA y UVB sino también de la luz azul que emanan los aparatos electrónicos como el celular y la computadora y también de la polución. ¿Y tengo que usarlo solo una vez al día? ¡No! Tienes que aplicarlo por lo menos dos veces al día y si vas a estar constantemente expuesta al sol te recomendamos que lo apliques hasta tres veces. Ya, pero mi cara siempre queda brillosa y no hay un protector solar que tenga un acabado mate. ¡Sí hay! Nuestro nuevo protector solar facial mate Skin First tiene un acabado mate y tiene una textura súper ligera en la piel. ¿Qué?" ¿Qué? ¿Qué? ¿P Bismong? ¿Hi? ¿Qué? ¿Qué? Gracias.